...nacionales, como hermano mío. ...conconto para haber... ...uncio, uncio, uncio... ...me se llama algo, que no se puede decir. ...y los parámetros de las organizaciones. ¿Cuáles son las acciones de eso? ...cuáles son las acciones... ...y los pernos de la vida... ...y los pernos de Estados Unidos... ...y los pernos de la vida... ...y los pernos de los pernos de Estados Unidos... ¿Es el primer año que tú haces ese tipo de actividad? ¿El primer año? ¿Cuánto participante tiene? ¿Cuánto participante tiene? ¿Cuánto participante va a ser pro? ¿Cuánto participante va a ser pro? ¿Qué gana? ¿Qué gana lo que hace? ¿El primer lugar tiene el brazo? Y yo creo y... ¿Ahora me discusión o no? simply... fondo gallego con salida de marco Córdoba water. inaudible ¿Qué te motivó así a este día en tu vida civil? Bueno, esto más es lo que nos vemos en el caso de la Unión Nacional y Nacional de acá del país, no sé cómo está hace un año con la sociedad de cabaretos, como un patino de la Unión Nacional y como un patino de la Unión Nacional y de acá del país, como un patino de la Unión Nacional y de acá del país, le hagamos ya, hermano. Muchas gracias. 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 ¿Cuál es tu slide? ¿Cuál es tumadra? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.